El mundo de la farándula sin duda es un arma de dos filos, y para muchos artistas esto ha sido un martirio y su peor enemigo. En este video te compartimos a los artistas más polémicos de toda la historia. Muchas veces escuchamos del supuestamente anticristo en persona, un personaje que compartió su música de manera poco convencional y con una imagen un tanto extraña. Estamos hablando de Marilyn Manson. Este personaje en muchas ocasiones dio mucho de qué hablar, ya que solo el look que este manejaba estaba fuera de todo lo normal, y qué decir de sus conciertos. En muchas ocasiones se vio a este maniático artista hacer muchas locuras, desde romper biblias en escena, quemar cruces, hasta romper botellas de vidrio y cortarse con ellas. En una ocasión incluso el artista lanzó un cachorro al público y dijo que no tocaría hasta que lo matara. Muchas mamás después de enterarse de esto, escondieron los discos de sus hijos y prohibieron la asistencia a sus conciertos. Aunque su carrera duró muy poco, sabemos algo sobre la polémica vida del famoso punk británico Sid Vicious. Bajista de la épica banda Sex Pistols Se sabe que el joven inglés subía al escenario en un estado poco conveniente, ya que el muchacho subía casi siempre bajo la influencia de las drogas, lo cual lo hacía cometer muchas estupideces, como escupir e incluso orinar al público. Aparte de su locura en escena, existe la polémica muerte de este, la cual no ha concluido de una manera totalmente verídica. Se dice que este murió a causa de una sobredosis de heroína junto con su novia Nancy. Sin embargo, se ha comentado que esto fue realmente un suicidio, ya que dicho artista tenía el lema de vive rápido, muere joven, asegurando que moriría antes de los 25 años, lo cual hace pensar que todo fue planeado debido al uso de estos estupefacientes. No todos los artistas polémicos han sido parte del mundo del rock, ya que en la actualidad conocemos la locura de un par de chicas del pop, entre ellas Britney Spears, que poco tiempo después de haber terminado su relación con el cantante Justin Timberlake, sabemos que perdió la cordura, ya que se le vio en diferentes ocasiones en un estado inconveniente, llegó a estar encerrada en ocasiones diferentes en el famoso torito de Estados Unidos, e incluso pudimos ver cuando a esta bella cantante se le ocurrió la hermosa idea de raparse. Bien podemos ver que el dinero y la fama no lo es todo, ya que no siempre se puede ser feliz. Otra estrella del pop que podemos decir que perdió la cabeza y ha creado mucha polémica, sin duda es Miley Cyrus, hija del cantante country Billy Ray, quien por mucho tiempo fue polémica a partir de su participación en la entrega de premios de MTV, donde pudimos apreciar a la cantante y protagonista de Hannah Montana embarrarse bailando twerk de una manera muy gráfica con Robin Dickie. Si esto no fuera un poco para hundir la carrera del artista, días después se le vio visitando muchos bares y antros saliendo en un estado de veredad total, y en muchas ocasiones también se le vio fumando marihuana. Uno de los personajes que ha sido polémico incluso hasta en su muerte es el cantante afroamericano y mejor conocido como el rey del pop Michael Jackson, personaje que contaba con un parque de diversiones en su casa y se dice que este invitaba a niños para después aprovecharse de ellos. Acusación que nunca fue calificada como verdad, inclusive el personaje del pop asistió al juzgado en diferentes ocasiones debido a demandas por acoso sexual a menores. Su muerte como bien la mencionamos fue también polémica, ya que hasta el día de hoy no se sabe las razones reales de su deceso. Estos son algunos de los artistas que han causado más polémica a lo largo de la historia, y sería bueno incluso hablar a profundidad sobre sus vidas, ya que existen misterios detrás de estas personalidades, y que si nos ponemos a pensar fríamente, pues son solamente seres humanos que cometen errores como cualquier otra persona. No se te olvide etiquetar y compartir este video con tus amigos. Hasta la próxima.